Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de fila o 10 deportivos, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de fila. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, otro gran producto de fila. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, para ver más maravillosos productos, solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por fila. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un estupendo precio. Número 8, la buena elección de nuestra colección. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. Número 1, 2, 1, 2. Número 10, ahora por unlooking por otro material. Número 13, ahora por unате. Número 11, ahora por un.. Número 11, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, ochi. Gracias por ver el video.